... ...y necesitamos que nos rajéis, ven, para poder celebrar aquí fiestas, eventas... ...los vecinos de la barriada Juan Carlos I piden un cambio... ...balsas de aguas fétidas constantes, basuras y ratas campan a sus anchas... ...denuncian que sus calles están descuidadas y piden ayuda. Los dueños también están un poquito hartos porque siempre vienen, la verdad... ...y abren y vacías, pero el problema es que cada vez por tres ya es imposible... ...ya de limpiarlo porque cuesta muy caro, nosotros no tenemos una comunidad... ...que digamos que podemos pagar las cubas y a ver si el ayuntamiento se hace cargo... ...porque esto es una infección para los niños, para nosotros y todos los mosquitos... ...aquí no ven, las ratas no te digo. Y el olor que sube. Y el olor y después cada vez más sol hace más olor sale. El problema más acuciante de la barriada según los residentes... ...son las inundaciones de aguas en la peluquería próxima a los aparcamientos. Se hizo, cuando se arregló la pantera, por lo visto, juntaron las cañerías... ...con las cañerías de los locales de los pisos. Y claro, las cañerías de los pisos son muy chicas... ...las cañerías de que viene el barriado es muy grande... ...entonces, por lo visto, se hace un tapón ahí y sale el agua. Yo creo. Porque otro... Es que antes no salía hasta que arreglaron la pantera. No solo tienen este problema, a ello se une el abandono de la zona... ...y del paso cercano a la sede de la asociación vecinal... ...donde los residuos, el mal olor, el cableado suelto e incluso los incendios... ...son habituales para los vecinos, que ya han pedido su cierre. Está abandonada, realmente está abandonada. Aquí no pasa nadie. Ni pintan, ni arreglan, se cae algún bollete y ahí se queda. Los niños suben encima de él y se caen. Por ahí, ¿sabes? Los jugos de la basura, no te digo. Abajo le han puesto por lo menos los muros para que no tiren la basura... ...fueros de los jugos. Aquí nada. Toda esta parte está abandonada. Dejado de la mano de Dios. Sí, sí. El local de la asociación de vecinos tampoco está en buen estado. El techo de la cocina se ha desprendido y carece de agua. Cuando se reúnen, son los vecinos los que llevan agua al lugar. Esta es la razón por la que piden soluciones. Los residentes quieren un cambio y respuestas. Aseguran que viven en una situación de abandono y piden una solución lo antes posible.